También que ayer pasó y que además está así quemándonos porque es una nota muy fuerte, que estamos hablando de Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer. Resulta que se volvieron a pelear, Jesús. Hay otra vez peleando. Eso también viene de otros siglos, como Diana Salazar. En una de esas, Jesús, en una de esas. Bueno, ¿a quién se le ponen los ojos amarillos? A Mayer. Bueno, Sergio Mayer reveló que como regalo de cumpleaños recibió una excelente noticia, dijo él. Noticia con respecto a su demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante. En una entrevista con Maxine Goodside, en Todo para la Mujer, aseguró que las autoridades volvieron a fallar a su favor en este caso. Y bueno, dijo tuvimos una segunda instancia de una denuncia que hizo Gustavo Adolfo en mi contra por decir que yo quise engañar a la autoridad y quiso hacerme una denuncia penal. Y la primera instancia, el MP y el juez dijeron que no había elementos. Eso es lo que dijo, en resumen, Sergio Mayer. Pero aparte una cosa extrañísima, como de locos, como de mundo alterno. Porque el abogado de Sergio Mayer publica como una fotografía y un diseño donde dice lo corrieron de imagen y también pierde una demanda. ¿Cuándo corrieron a Gustavo? Que no me enteré. Pues sigue, lo ascendieron, ¿no? Pero nunca lo han corrido. No, jamás. O sea, ese cambio que él pidió de no estar en Sale el Sol no es correrlo de imagen. Él dejó de estar en Sale el Sol y tiene otros programas. Oye, esa salida de Sale el Sol, ¿cómo ha dado de qué hablar? ¿No? Que si fue por Ingrid, que ahora es Sergio, que gracias a él, que no sé qué, que ya se iba y qué, pues la realidad es que Gustavo Adolfo Infante tiene más trabajo que nunca. Pues mira, aquí la verdad es que hay unas cosas que hay que comentar. Por ejemplo, el hecho de que Sergio Mayer demanda primero a Gustavo Adolfo Infante hace muchos años por el libro de Anabel Hernández. Sí, se oye ridículo como lo dije, pero así fue. O sea, lo demandó por lo que Anabel Hernández decía en su libro. Demandó a Gustavo. O sea, demandó a la persona equivocada. Ayer yo veía la entrevista de Anabel Hernández con Adela Micha y Adela Micha en a lo largo de toda la hora de entrevista le es muy incisiva en decirle tú confirmas que todo lo que dice en tu libro está bien, tu metodología de investigación. O sea, duda mucho de los métodos, pero Anabel es una mujer demasiado inteligente desde mi punto de vista cinco veces más que Adela Micha. Y entonces le contesta muy directo y le dice a ver, a ver, en los casos, por ejemplo, de lo que ha pasado en la iglesia, no de todos estos casos que se denuncian muchos años después las víctimas, las víctimas no tienen pruebas, su testimonio es una prueba porque obviamente eran unos chamaquitos que no tenían ni manera de grabar cuando me estás. Exactamente. Entonces la validez de su historia es a través de su voz. Entonces ella dice la validez de mis historias son a través de los mismos personajes que lo vivieron. Los testimonios no de la gente que estuvo alrededor de los testimonios de los que estaban ahí oyendo conversaciones de los guardias de estos de estos personajes. Y entonces siempre es extraño porque porque Sergio Mayer siempre se enoja con esa nota, pero siempre se enoja con la persona equivocada, con el medio. Se enoja con Gustavo, que Gustavo simplemente traduce y dice ok. En el libro de se dijo que no, pero pues es que esa nota y muchas las retomamos todos, no nomás Gustavo. Pues sí, es como cuando Enrique Guzmán lo quería, no sé si demandar, pero se enojó mucho con Gustavo Adolfo Infante por lo de Frida Sofía. Demanda Frida. La que había hablado era Frida, no Gustavo fue el medio. Exacto. Él hizo una pregunta que ni siquiera iba para allá. O sea, el primero preguntó cómo te llevas con Enrique y él fue ella fue la que dijo viejo cochino, tatatata y él ya pregunta qué te hizo. Claro, pues si le está dando información, pues claro que le va a escarbar. Bueno, Sergio Mayer dice y su abogado dicen que corrieron a Gustavo de imagen, cosa que no pasó y dicen que ganaron, cosa que también parece que no pasó. Gustavo Adolfo dijo lo siguiente. Estamos hablando de ese cuate. El día de ayer el abogado de Mayer, ustedes saben que Sergio Mayer, vamos a dejar las cosas claras. Sergio Mayer, a mí, él me demanda a mí por dos millones y medio de dólares porque dice que un reality no lo hizo por los comentarios que yo hice. Esa es una patraña y una artimaña de este señor Sergio Mayer que ya me lo hizo hace 12 años o 13 años, no me acuerdo, cuando me demandó, me demandó por 10 millones de pesos en aquella ocasión. Les voy a contar, aquella ocasión dijo que una empresa lo había contratado por 10 millones de pesos, un anuncio por 10 millones de pesos y que se había caído. Entonces presentó una carta donde decía, no, pues por el comentario que hizo Gustavo Adolfo Infante, se cayó la campaña. Entonces, pues se hizo la investigación y una auditoría a la empresa, una empresa del Estado de México. Entonces, ah, sí, tenía 10 millones de pesos en ese momento en caja y lo había reportado así, entonces, pues ya la empresa dijo, no, pues mejor no, no le entramos. Entonces, Mayer se tuvo que desistir de la demanda. Adolfo Infante vuelve a perder. Vuelvo a perder. Yo nunca me he ganado absolutamente nada, ¿eh? Pero nada es, nada es nada. Y después, dice que después de que me corrieron de imagen televisión, este, que yo sepa, estoy aquí en imagen televisión, que yo sepa, no me han corrido, ¿cómo le habrán hecho para correrme sin que yo me enterara? Además de perder su trabajo en imagen televisión, pierde denuncia por fraude procesal contra Sergio Mayer y su abogado Marco Madrigal. Pues no he perdido ninguna demanda, ni ha ganado nada, ni he perdido nada. Y como es un hambreado de cuadro, aparece él en la fotografía. Bueno, ahí está lo que dijo Gustavo Adolfo Infante, no he ganado, no he perdido nada, no entiendo de dónde viene esto. Ahora, vuelvo a señalar, han pasado 14 años de que Anabel Hernández menciona por primera vez en uno de sus libros, el nombre es Sergio Mayer, lo menciona en el libro Los Señores del Narco, de ahí lo ha mencionado en otras de sus publicaciones. Y hasta este día, hasta este 23 de mayo del 2024, Sergio Mayer nunca la ha demandado. Es algo muy chistoso porque Sergio Mayer aparece en los medios de comunicación diciendo que Gustavo Adolfo es de lo peor, que Gustavo Adolfo le ha inventado cosas, lo ha difamado, pero no ha sido él, ha sido Anabel Hernández. Y cuando le preguntan de Anabel Hernández, simplemente dice a esas personas no les quiero responder. Esa es a la que le debería de demandar.